qué tal amigos buen día les saluda su compa mister jose les traigo una peleita muy interesante donde les voy a mostrar en cómo ustedes puedan matar al warlock de esta eternidad del dolor de la última semana con hall buster en caso no tengan otro warlock gente porque con otro warlock sale sumamente recontra sencillo entonces aquí lo estoy mostrando con hall buster también se puede la voy a dejar con toda la pelea completa para que lo puedan ver de igual manera este clip lo saqué de mi cuenta de tweets en los comentarios voy a dejar un enlace de mi cuenta de tweets ya que siempre estoy en directo por ahí para que vayan y me sigan les agradecería muchísimo de igual manera amigos estoy separando los contratos para la última semana de la eternidad del dolor y como siempre saben a las tres personas que vayan ahora mismo pues les aplico un descuento listo muchachones si son nuevos les invito a que se suscriban active la campanita para que no se pierda ningún vídeo y recuerden que tienen que seguirme en la plataforma morada acá abajo en los comentarios el enlace chau chau no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.